A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, yo te soñaba mi corazón Y por las noches tu me soñabas yo ya deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena ¡Epa! ¡Pero qué rica cumbia! ¡Pero con su mariachi García! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Los aposos de gente linda! ¡Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita, Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Y llegó El cirerito Pero con su mariachi García Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caletas Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Y tuvimos un sirenito Pasó al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Pasó al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero que rica cumbia Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy abogado quiero que me escuches Estoy acabado Y ese tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes clarense Que voy a dejar Grabo los nombres Y bendice a todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo ¡Epa! ¡Rico! ¡Rico! Una cumbia para alegrar esta noche muy especial